Hola amigos de las redes sociales, yo soy Nicole Serrat por una causa y con un propósito. Y este mensaje se lo envío a mi presidente Nayib Bukele. Espero me reciba en la Casa Presidencial de El Salvador, que es la sede principal para nosotros los ciudadanos que queremos unir Centroamérica. Y ascendemos nuestro compromiso con nuestros ciudadanos centroamericanos de los siete países que lo conformamos. Y seremos potencia mundial. Y los invito en este momento a unirse a mi transmisión en vivo, para que jalemos gente a frente de la importancia y beneficio que traerá su iniciativa de unir nuestros siete hermanos países en una sola nación, como lo inició nuestro general Francisco Morazán entre el 1 de julio de 1923 y el 22 de noviembre de 1824. Y luego pasaron a llamarse República Federal de Centroamérica. Antes eran cinco países, pero ahora somos más. Somos siete países. Mi presidente Nayib Bukele le hago un segundo llamado a unirse a mi transmisión en vivo. Para hacerle conciencia a todos nosotros los hermanos centroamericanos de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, que ya estamos cansados de tanta corrupción. Que nos roban las oportunidades de crecimiento. A los que nos preparamos educativamente para encontrar el bienestar en nuestros propios países. Porque se gradúan de la universidad y no encuentran empleos. Es triste pensar en nuestra realidad. Y hablo también por los que no tienen oportunidades de estudiar como lo estoy haciendo yo. Que estudie mi primaria completa en mi escuela pública Juan Ramón Molina. Y ahora estoy en séptimo grado en un colegio público en el Instituto Oficial El Porvenir de mi bello municipio del Porvenir Atlántida, Honduras. Con dolor en mi alma veo en las noticias como compatriotas de nuestra Centroamérica. Se ven obligados a escapar en familia de esta funesta realidad o en otras palabras que están sufriendo cada vez más frecuentemente tristezas y desgracias que nos golpean indiscriminadamente a todos. Nuestra la vida porque la democracia que ya no existe ha empezado a convivir con una creciente corrupción e impunidad impulsada por las élites políticas, económicas y sociales. Asimismo, quebrantando la identidad nacional de cada uno de nuestros países. Y siguen quebrantando la institucionalidad, la justicia, la soberanía y esperanza nacional de cada uno de nosotros, los ciudadanos de nuestra Centroamérica. Yo soy Nicole Serrat por una causa y con un propósito. Y quiero pedirle por favor que me den el derecho de la participación y ser escuchada a mi presidente Nayib Bukele. Porque yo a mi corta edad de 13 años apoyo su iniciativa para que unamos los 7 países y seamos una sola nación Centroamérica unida. Porque somos el corazón de América y como usted dice, tenemos todo el monopolio del acceso del océano Atlántico al Pacífico. Y viceversa, es decir, cualquiera que quisiera construir otro canal seco o mojado, lo va a tener que construir en algún lugar de Centroamérica. Es decir, Centroamérica es la única vía geográficamente posible para pasar del océano Atlántico al Pacífico. La otra, ir a dar la vuelta a la Tierra del Fuego. Pero no creo que quieran hacer eso. Como pueden ver, instalar el camino entonces, básicamente la posición geográfica es única en el mundo. En comparación a todas las posiciones geográficas, ya tendríamos básicamente la mejor posición geográfica del mundo. Además, los productos de exportación que pudiéramos enviar a todos los países y tenemos diversos y muchos productos, como los productos médicos, productos tecnológicos, agrícolas, ropas y textiles, servicios industriales de naranja, bebidas, alimentos y ojo, estas son las industrias que tenemos ya. No estamos hablando de las que pudiéramos crear si lo hiciéramos, sino de las que tenemos ahorita, sin hacer nada más que unirlo. El crecimiento sería inmediatamente sin haber hecho nada, sin haber trabajado nada, sin haber movido un dedo más que unir nuestras fronteras y ser una sola nación centroamericana, como un solo país. Y quiero que me dé la oportunidad de pertenecer a su gobierno. Para que unamos Centroamérica, yo tengo la capacidad de tomar decisiones para el bienestar de nuestros ciudadanos. Y yo soy de las nuevas generaciones de líderes que gobernaremos nuestra Centroamérica unida. Y quiero que dejemos nuestro legado a la nueva generación Z, como ustedes le llaman, y lo siga siendo, y así sucesivamente, las generaciones que están por venir. Que debido a la ausencia de voluntad política por parte de las autoridades de nuestros países, en contrarrestar el flagelo de la corrupción y la impunidad, les ha sido casi imposible implementar políticas con un catálogo de medidas anticorrupción eficaces. En su gobierno yo quiero contrarrestar el acceso limitado a educación que como derecho nos corresponde, a la salud y servicios públicos, así como su desigual distribución, que impide la formación del capital humano, lo cual impide a muchos ciudadanos de nuestra próximamente Centroamérica unida. A competir para conseguir un empleo de alta productividad, porque los gobiernos actuales y capacidad de generar empleos tienen. Señor presidente Nayib Bukele, en nuestro gobierno implementaré medidas anticorrupción, porque los casos de corrupción política y administrativa recorren la geografía centroamericana, dejando la ciudadanía en un pozo profundo, donde no se puede salir, por la decepción y desconfianza. Pero la corrupción no es solo un problema ético o político, es un problema económico de primera magnitud. No faltan estudios que intentan cuantificarla en términos monetarios, señalando cifras tan desbaratadas, pero esas cifras son difíciles de precisar. Más interesante resulta el enfoque académico de algunos economistas, que trabajan en nuestros gobiernos centrales, queriendo maquillar lo que está a la vista. Y ahí es donde aparece el verdadero problema. La corrupción falsea la competencia, permite que firmas con pocas productivas sean contratos millonarios sin ser las mejores para desarrollar los trabajos, por lo que el costo se eleva no solo a la supuesta comisión, sino que también a la ineficiencia del gasto público. Al mismo tiempo, favorece el desvío presupuestario de los fondos públicos hacia actividades que no necesariamente son las más eficaces o pertinentes. Un patrón de crecimiento más proclive a los sectores que no entran en convivencia con el sector público, hubiera producido un importante crecimiento de la productividad total de nuestra economía ciudadana, de nuestra próximamente Centroamérica unida. Señor Presidente Nayib Bukele, y a todos nosotros ciudadanos centroamericanos, quiero hacerles conciencia que el cambio ya llegó, el cambio es ahora, unamos Centroamérica, porque yo pienso que menos productividad nos ha traído menos crecimiento, menos oportunidades y más desempleo. Señor Presidente, contésteme esta pregunta y también se la hago a nosotros mismos que sufrimos la desigualdad educativa, nutricional, laboral, social, económica, entre otras incertidumbres, por la mala toma de decisiones de los gobiernos actuales, contésteme esta pregunta. ¿Acaso no es un gravísimo error pensar que la corrupción no es sólo una cuestión ética, que se pueda perdonar a través de las urnas votando por la misma impunidad, por los corruptos de siempre, por la dictadura, que es un grave deterioro de la institucionalidad necesaria para el correcto funcionamiento de una economía? Un importante obstáculo para la creación de empleo y para el fomento de la igualdad social es a la corrupción y a la convivencia entre sectores, que en nuestra actualidad, en cada uno de nuestros países, se han mezclado demasiado con la corrupción, el sistema financiero, el inmobiliario y el público, a los que debemos mirar para entender buena parte de lo que nos ha ocurrido. Perdonarlo, tolerarlo, ignorarlo, debería ser una conducta inaceptable. Para una sola nación como próximamente seremos una Centroamérica unida y que nuestro propósito como país es que estemos a mantenernos un puesto destacado en el mundo. Seremos una potencia mundial si nos unimos. Somos siete países unidos. Somos la mejor geografía con acceso a todo el mundo. Tenemos las mejores tierras para cultivar. Juntos lo lograremos. Apoyemos todos a nuestro presidente Nayib Bukele y unamos nuestros siete países centroamericanos. Presidente Nayib Bukele, espero me tome mucho en cuenta. Mi edad no me limita a las posibilidades de tomar decisiones para el bienestar de nuestra nación centroamericana y mostrar nuestro legado de humanismo y solidaridad a nuestras nuevas y las presentes y las futuras generaciones que gobernaremos nuestros países unidos como una sola nación centroamericana. Yo estoy consciente de mis capacidades así como la de muchas niñas, niños, adolescentes y adultos, hombres y mujeres, sin voz, sin voto, sin estudios. Hemos estado en el olvido silenciados que se le han violentado todos sus derechos, pero yo los defenderé. Si ustedes me dan la oportunidad y si no me dan la oportunidad, la seguiré buscando por mi cuenta, porque todos tenemos el derecho de ser escuchados. Espero me reciba en nuestra casa presidencial y ascendemos nuestro compromiso con nuestros ciudadanos centroamericanos de nuestros siete países que lo conformamos y seremos potencia mundial. Yo, Nicole Serrat, reconozco los países que conformaron la Federación Centroamericana anteriormente. Comprendo muy bien las causas de la separación de la Federación Centroamérica. He analizado las causas y consecuencias de los diferentes conflictos que enfrentó la Federación Centroamericana. Y después de todo esto, sé que usted, con la ayuda de Dios y la voluntad de todos los ciudadanos de nuestros siete países, usted y nosotros lograremos unir Centroamérica para que sea una sola nación y una potencia mundial. Espero me tome en cuenta, porque yo defenderé nuestra Centroamérica de la corrupción y así evitaremos la migración de nuestros ciudadanos. ¡Que viva el presidente Nayib Bukele! ¡Que viva nuestra Centroamérica unida! Yo soy Nicole Serrat, por una causa y con un propósito. Y la hora del cambio llegó y es ahora. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Gracias por compartir mi transmisión en vivo. Gracias por sus lindos comentarios, sus reflexiones, sus críticas y sus consejos. Los tomaré a todos muy en cuenta, los leeré detenidamente y los pondré en práctica después de analizarlos y ver cuáles son los convenientes para nuestra Centroamérica unida. Saludos y bendiciones a todos. También quiero agradecerle públicamente al youtuber José Fuentes, él es de la hermana República del Salvador y al creador del canal Zipote Chispa. Les pido que se suscriban en su canal y activen la campanita para recibir notificaciones del contenido que sube todos los días. Yo, Nicole Serrat, les recomiendo este canal del Zipote Chispa. Muchísimas gracias y saludos. También quiero dar un saludo para José Elías González, que vive en el municipio de Turín, departamento de Aguachapán, El Salvador. Quien da apoyo incondicional a todas las reinas a nivel internacional de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, Paraguay, Estados Unidos, entre otros. Un salvadoreño que busca una oportunidad para dar a conocer el mundo. Que en El Salvador está un presidente que se ha puesto en los zapatos del pueblo y de Centroamérica. Les hablo del presidente Nayib Bukele, que yo personalmente admiro muchísimo. Y pues ahora quiero leer algunos comentarios de los que me han estado poniendo en mi transmisión en vivo. Les quiero agradecer mucho a todos por sus lindas palabras, por sus consejos, por sus críticas, por todo, porque estoy muy agradecida con ustedes. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, en mi canal de YouTube, en mi página y perfil de Facebook, y en Twitter como Nicole Serrat, en TikTok Nicole-Serrat, Instagram Nicole.Serrat. Muchísimas gracias a todos por estar pendientes. Gracias a las personas que han compartido esta transmisión en vivo, que están conectadas y comentando. Es un gran apoyo para mí que todos ustedes estén pendientes para que, ojalá primeramente Dios, el presidente Nayib Bukele, mire mi transmisión en vivo y tome en cuenta mis palabras. Se lo agradecería muchísimo. Gracias, Agner Amador. Bendiciones por siempre. Viva Centroamérica, libre de políticos corruptos y asesinos en Nicaragua. Muchísimas gracias, Amaya Ramírez. Saludos desde El Salvador. Bendiciones. Estás linda. Cuando vienes aquí a El Salvador. Cuando se me dé la oportunidad, yo iría y también estaría, si Dios lo permite, con el presidente Nayib Bukele para que unamos Centroamérica y podamos cambiar todo este mundo lleno de corrupción y también de que no nos den el derecho a la participación, y es lo que yo quiero cambiar. Oscar. Todos reconocen que está a esta hermosa niña. Gracias. Armandito Esteban. Hola, princesa. Hermosa. Saludos desde Texas. Soy de El Salvador. Bendiciones. Amén. Muchísimas gracias. Saludos hasta El Salvador. A José Mejía. Hola, buenas noches. Felicidades. Excelente programa, señorita de El Salvador. Gracias. Bendiciones hasta El Salvador desde mi bello país, Honduras. Antonio Ramírez. Qué hermosa niña. Hablas súper bien. Vas a llegar muy lejos. Sigue adelante. Gracias por sus lindas palabras. Marcos Méndez. Me gustan mucho tus palabras. Dios te bendiga. Amén. Gracias. Hipolito Martínez. El Chido del Barrio. Saludos desde Atlanta. En el estudio de la voz de los sonidos. En la mansión escondida. Con el DJ Chapin con estilo viendo el video. Gracias. Bendiciones. Gracias por estar conectado en la transmisión en vivo. Henry. Habla igual que nuestro presidente, Nayib Bukele. Bravo, señorita. Adelante. Muchísimas gracias. Bendiciones. Brenda Reyes. Eres una líder. Éxito. Saludos desde Canadá. Gracias. Saludos hasta Canadá. Omar Ramos. Linda nena. Gracias. Hipolito Martínez. Sí dijiste, mija, a tu edad de 13 años. No. Pude estar en tu cumple, mija, Nicole. Pero feliz cumple. Ya saben, el chido chido del barrio. Gracias. Bendiciones. Ana Ramos. Saludos, mi niña. Desde Los Ángeles. Gracias. Saludos. César Celidón. Tienes talento, niña. Te felicito. Que Dios te bendiga. Amén. Ademar Cuellar. Que ella, señorita. Sos única. Siga adelante. Gracias. Bendiciones. Elkin Botina. Excelente. Dios te guarde. Elkin Botina. Desde Colombia. Municipio de Aguavalle. Gracias. Saludos. Saludos. Saludos hasta Los Ángeles, California. A César. Eduvi García López. Hermosa señorita. Gracias. Efraín Duarte. Vas a ser una futura presidenta o una belleza representando a tu país. Saludos desde Sonora, México. Donde se preparan los mejores mariscos. Gracias. Saludos y bendiciones hasta México. Pablito García. Saludos desde El Salvador. Las páginas de fans de nuestro presidente Nayib Bukele. Está compartiendo tu video. Gracias. Muchísimas gracias por compartir a todos la transmisión en vivo. Mauricio López. Vas a llegar a ser grande, niña. Siga adelante. Muchísimas gracias. Mesías. Preciosa nena. Gracias. Adelso Ferrufino. Saludos desde El Salvador. Mucha gente me está viendo desde allá de El Salvador. Y les quiero agradecer muchísimo también a otras personas que me están viendo desde diferentes partes. Alexander González. ¿Sabes lo que dices? Eres una niña con una mente muy grande. Qué bien, Nicole. Gracias. Bendiciones. Kevin García. Hola, linda. Moki Ramírez. Saludos, hermosa. Adelson Ferrufino. Bukele. Mentor de la nueva generación. Así es. Un gran ejemplo. Juan Carlos Flores López. Te felicito. Gracias. Lady Carrillo. Hermosa. William Reyes. Saludos, señoritas de El Salvador. Gracias. Bendiciones. Octavio Ramírez. Saludos. Rolando Galvez. Creo que esta niña debería hablar con nuestro presidente. Así en una parte se le cumple el sueño de conocerlo. Y yo sé que ella será una buena presidenta de Honduras Futura. Muchísimas gracias. Así es lo que estoy tratando de ahora. Para que este mensaje llegue al presidente Nayib Bukele. Para que podamos unir Centroamérica y seamos mejor. Porque él es un gran presidente y un gran ejemplo a seguir. Y por eso le digo estas palabras y espero que las tome en cuenta. Y ustedes me ayudan a compartir para que el mensaje llegue a él. Paul Campos. Hola, princesa hermosa. Saludos desde El Salvador. Eres muy buena comunicadora. Gracias. Miguel Alfaro. Saludos. Me apoyo completo. Dios te bendiga. Yo vivo en Maryland, pero soy de El Salvador. Gracias. Benji. Hola. Saludos desde acá, desde Nueva Jersey. Eres muy súper inteligente. Me da mucho gusto ver niñas como tú. Gracias. Saúl Díaz. Espero que te pongan mucha atención. Yo te apoyo en tus ideas. Saludos desde Los Ángeles. Soy salvadoreño de corazón. Igualmente. Bendiciones. Nelson Moreno. Adelante, muchachita inteligente. Gracias. Hablas lindo. ¿Usted cree que las islas, desde las islas del Conejo, desde Honduras? Gracias. Bendiciones. Brian Martínez. Los cambios deben iniciar en Honduras. Hasta escuchar y generar cambios en Honduras a través de toda la población hondureña. Así es. Unámonos juntos y podremos cambiar. Apoyar a las niñas, niños y jóvenes. También apoyar a nuestro país porque hay muchas personas que están migrando porque aquí no se encuentran muchas oportunidades. Saludos a Nelson Moreno. Geo Rivas. Saludos desde Carolina del Norte. Gracias. Fulvio Ernesto. Viva Centroamérica. Unida a Nicole. Nayib Bukele. Viva. Es nuestra fuerza para la integración centroamericana. Un puente maravilloso donde nace la esperanza, la fuerza del amor. Así es. Diana Carmona. Saludos, Nicole. Bendiciones. Eres una niña muy inteligente. Amén. Gracias. Inmar Sorto. Guau. Que Dios te bendiga, niña linda. Amén. Gracias. Alexander González. Saludos del Valle Colombia. Gracias. Manuel Emos. Esta niña va a ser presidenta del Centro de América. Unida y bendiciones. Gracias. Bendiciones. Gerson Corea. Saludos desde El Salvador. Julio Morales. Eres muy hermosa. Gracias. Saludos. Luis Miguel. García Cortés. Luis Espinosa. Nicaragua. Saludos. Preciosa. Buenas noches. Hermosa niña. Gracias. José Fuentes. Muchas gracias por tu saludo, niña. Espero que el presidente vea esto. Muchas gracias a usted, José Fuentes, por compartir en su canal de YouTube. Le agradezco muchísimo por su apoyo. Y por haber compartido mi video al mensaje que le estoy dando a Nayib Bukele para que él lo mire y un amo Centroamérica. César Celidón. Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias por estar viendo la transmisión en vivo. A José Fuentes. Bendiciones. Igualmente. Mario Flores. Saludos desde Los Ángeles, California. Bendiciones. Amén. Benjamín Melgar. Saludos desde Los Ángeles, California. Gracias. Bendiciones. A Benjamín Melgar. Nelson Chavarría. Está leyendo. No, no estoy leyendo. Lo que hago yo es que he estado viendo y pues sé que todos ustedes también han visto noticias de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo que está pasando en otros países también, de tanto aquí en Centroamérica como internacionalmente. Pero como el presidente Nayib Bukele es un buen ejemplo, pues por eso yo le envío este mensaje. Y no es leyendo. Simplemente me informa muy bien antes de hablar porque sé que tampoco puedo venir a decir algo que no es. Entonces me preparo, leo libros acerca de la historia de nuestro bello país Honduras, de lo que ha estado haciendo el presidente Nayib Bukele. Y por eso les vengo a compartir esto y este mensaje al presidente, pero no estoy leyendo. Nexo Bargueta. Si un día unimos a Centroamérica, serás una futura presidenta del Centroamérica. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo desde California. Y gracias por apoyar y admirar a nuestro presidente Nayib. Gracias. Todo un placer. Juan Rivera. Así es, Nicole. Hay que pedir ayuda al presidente Bukele para destruir al narcopresidente. Benjamín Melgar. Saludos desde Los Ángeles, California. Soy Catracho. Gracias. Ulises Hernández. Ya se lo mandé al presidente tu video, Nicole. Muchísimas gracias. Se los agradezco mucho por el apoyo. Y espero que más personas también lo estén compartiendo para que él lo mire. Y unamos Centroamérica y todos estemos unidos por el mejor cambio. Noe Cáceres. Hola. Saludos, niña inteligente. Gracias. Bendiciones. Roberto Méndez. Saludos. Fernando Tamayo. Saludos y bendiciones. Aquí desde México. Eligio Márquez. Hola. Saludos desde México. Gracias. Saludos igual. Luis Espinoza. Buenas noches. Saludos desde México. Saludos a ti, Nicole. México es una sola nación. Es tuyo también, mi niña. Gracias. Bendiciones. Pablito García. Te etiquetamos a la página oficial de nuestro presidente Nayib Bukele. Gracias. Es todo un placer para mí que todos ustedes estén apoyándome y que este mensaje traten de que llegue al presidente Nayib Bukele. Ernesto Flores. Tú vales mucho. Vente a El Salvador. Claro que si se me diera una oportunidad yo iría para que mejoremos todo. Créanme que he estado viendo todo lo que pasa y sé que es muy triste para todos nosotros. Manuel Emos. Bendiciones desde Boston. Quedarás en la historia. No te detengas. Así es. Gracias. Freddy Moreira. Te apoyamos desde Ecuador. Gracias. Saludos a este Ecuador. Héctor Contreras. Nuestro presidente escuchará tu mensaje. Saludos desde El Salvador. Ojalá así sea. Les agradezco mucho. Pablo Berti. Saludos desde Argentina. Sos lo máximo. Te felicito. Sigue adelante. Besos. Gracias. José Alberto Justillo. Saludos. Esteban Santa María. Muy inteligente y bonita. Ojalá puedas conocer a Nayib. Saludos desde Costa Rica. Gracias. Ingrid de Ávila. Yo vivo en Nueva Jersey pero soy de El Salvador. Qué bien. Jack. Saludos desde Nicaragua donde estamos en dictadura. Queremos una Centroamérica unida y democrática. Así es. Unámonos todos juntos. Arley. Tu fans colombiano. Gracias. Bendiciones. Valesca Romero. Ahora excelente iniciativa. Viva Centroamérica. Muchas gracias. Izuna. Hola. Saludos. Besos y abrazos. Con mucho cariño. Desde Ecuador. Bendiciones para ti. Eres una niña muy linda. Gracias. Vilma. Nicole Cerradera. Es grande. Dios te bendiga. Tu corazón y es inteligenciado. Te dará mucho privilegio de ayudar a tu pueblo y todo Centroamérica. Gracias. Luis Alemán. Saludos desde Texas. Bendiciones. Freddy Abner Matute. Una futura comunicadora y colega desde Alexandria, Virginia. Gracias. Josef. Saludos desde Costa Rica. Héctor Contreras. Tu mensaje llegará a nuestro presidente Nayib Bukele. Así es. Saludos hasta Perú. Andrés Soto. Abraham Reyes. Bendiciones desde la ciudad Juárez, México. Soy de El Salvador. Gracias. Alicia Vázquez. Saludos desde El Salvador. Saludos desde mi bello país, Honduras. Brian Martínez. Los cambios deben de iniciar en Honduras. Hasta escuchar y generar cambios. Así es. Vicky Álvarez. Serás una buena representante del pueblo latinoamericano. Muchas gracias. Ernesto Flores. Saludos desde El Salvador. Departamento La Paz. José. Hola. Te ayudo desde Jaianka, Perú. Muchas bendiciones. Amén. Gracias. Alicia Vázquez. Bendiciones. Alexander González. Saludos del Valle de Colombia. Fulvio Ernesto. Yosimar. Feliz noche, Nicole. Gracias por expresar tu opinión sobre todos los corruptos. Tienes valor de hacerlo. Lo que amas. Uno de los miedos que tienes y es talento. Saludos desde Colombia, Cartagena. Tú vas a ser la próxima reina Isabel. Muchísimas gracias. Saludos y bendiciones, Yosimar. Gracias por el apoyo. Bumba Romero. Saludos desde El Salvador. Alexander González. Saludos, hermosa. Debería ser la presidenta de aquí. Esos son mis sueños por ahora. Y cambiar Centroamérica. Benjamín Melgar. Saludos desde Los Ángeles, California. Adrián Vázquez. Qué bello discurso, nena. Saludos. Gracias. B.G. Van Díaz. Guau, hermosa. Qué potencial es suyo, mi preciosa. Espero algún día conocerla en persona. Saludos, mi niña. Se le quiere mucho. Y ojalá todo lo que ha expresado se haga realidad. Mi niña, fuera bueno ser un potencial mundial. Así es. Javier Machado. Buenas noches. Muy inteligente. Saludos desde Panamá. Gracias. Saludos y bendiciones hasta Panamá. Alberto Castañeda. Hasta México. Benji. Hola. Saludos desde acá, desde Nueva Jersey. Eres muy súper inteligente. Me da mucho gusto ver niñas como tú. Gracias. Cruz Ramírez. Hola. Saludos para ti, de El Salvador. Gracias. Y Marzoto. Guau. Que Dios te bendiga, niña linda. Gracias. Manuel Emos. Esta niña va a ser presidente de Centroamérica. Gracias. Márquez Escobar. Chulada de niña. Buenos pensamientos. Que Dios te bendiga. Amén. Muchísimas gracias a todos por estar comentando tan lindas palabras. Les agradezco mucho. Jorge Mercado. Hola, Nicole. Eres un orgullo. Para Honduras. Un saludo desde Chicago. Gracias. Saludos hasta Chicago. A Pablo Erauz. Rudy Morales. Saludos desde El Salvador. Eres muy inteligente. Te apoyamos. Gracias. Juan Sorto. Felicitaciones, bendiciones. Gracias. Amén. José Irías Díaz. Saludos, amigas desde El Salvador. Gracias. Saludos y bendiciones hasta El Salvador. Desde Medio País, Honduras. Quiero pedirle que sigan compartiendo la transmisión en vivo. Les repito para que el presidente Nayib Bukele le llegue el mensaje y me apoye para cambiar Centroamérica y que seamos unidos con fuerza y apoyando a todas las personas que ahora Centroamérica está en muy difíciles condiciones y sé que muchos países han estado pasando por muchísimos problemas, pero juntos vamos a poder lograr el cambio si ustedes me apoyan muchísimo mejor. Edgar Hernández. Saludos desde Los Ángeles. Bendiciones. Estoy seguro que el mensaje va a llegar a nuestro presidente Bukele. Gracias. Roberto Carlos Morales. Tan linda. Saludos desde el norte de Carolina. Gracias. Junior Cruz. Qué linda. Gracias. Achilles. Hola. Sí y así. Y eres una... Y tienes un gran potencial. Que Dios te bendiga. Tus caminos. Saludos desde California del norte. Gracias. Gerardo Acevedo. Saludos desde Houston, Texas. Me encanta la idea. De Centroamérica. Sé una sola nación. Soy mexicano. Y que Dios te bendiga. Amén. Gracias por sus lindas palabras, Lester Post. De aquí hasta que la República Federal de América Central sea potencia. Sí. Gerardo Acevedo. Saludos desde Houston, Texas. Me encanta la idea de Centroamérica en una sola nación. Antonis Peralta Cruz. Qué bella. Debe ser Miss Honduras. Gracias. Bendiciones. Géssel Troches. Hola. Saludos desde San Pedro Sula. Te apoyo en todas sus ideas. Gracias. Bendiciones. Edi Kess de Canadá. Saludos y bendiciones. Amén. Omar Pérez. Saludos desde Cuernavaca, Morelos. Luis Urías. Saludos desde Estados Unidos. Gerardo Acevedo. Saludos desde Houston, Texas. A YAR. Te vemos en la dictadura de Nicaragua. Queremos democracia. Así es. Les agradezco mucho por sus bonitos comentarios. A Rolando Galvez. Hola. Saludos desde Canadá. Dios te bendiga. Tienes una muy bella forma de expresar y una futura presidenta de Honduras. No es fácil unir a Centroamérica, pero no imposible. Pero unidos tendríamos mejor economía, mejor sistema de salud y mejor trabajo. Yo estoy de acuerdo con una Centroamérica unida. Porque desde un principio éramos un solo país. Soy salvadoreño. Muchísimas gracias. Bendiciones hasta Salvador. Mariano. Qué bonita nena. Bendiciones. Amén. José Luis Martínez. Saludos. Jorge Mercado. Sí se puede. Unidos. Todo es posible. Así es. Martínez Sierra. Tengo esperanzas que Honduras va a cambiar. Y a través de usted, Nicole Serrat. Gracias. Saludos. Chapito Gómez Guzmán. Estás preciosa. Mándome saludos desde Yucatán. Gracias. Saludos y bendiciones. Chapito Guzmán. Yosimar Viloria. Tú lees todos los comentarios. No cambies nunca. Y gracias por el tiempo que nos dedicas a nosotros, tus seguidores. Te queremos saludos desde Colombia. Que vive la presidenta Nicole Serrat. Muchísimas gracias, Yosimar. Así es. Yo, este, me importan todos ustedes porque sé que algunos han estado desde el principio conmigo. Otros que se vienen uniendo. Pero igualmente estoy muy agradecida por sus lindos comentarios también que siempre me ponen. Siempre estoy pendiente de todo lo que me dicen. A veces cuesto en contestar comentarios. Pero es que ustedes sean conscientes también de que caen muchísimos. Y entonces, este, tengo que tener un poco de paciencia. Así, y voy contestando uno por uno. Porque le quiero dedicar tiempo a cada uno de ustedes. Diana Cruz, yo sé que Dios te envió con un propósito. Y el propósito es para que le hables a las naciones, mi niña. Por eso dice, yo soy Nicole Serrat por una causa y con un propósito. Así es. Ese es el propósito que yo tengo y les agradezco muchísimo a todos. Gracias, Humberto, José Romero, Antonio, Antonio, gracias, saludos y bendiciones. Y si llega a ser el presidente que acaso va a unir y gobernar Centroamérica, si buscas que ese presidente te ayude, lo mejor es hacerle un video directamente a él, en vez de estar proponiendo algo que ese presidente no pueda hacer. Gracias por su opinión, Antonio. Pero recuerde que el presidente Bukele ha generado un gran cambio en El Salvador. Y he sido consciente de eso porque he visto todo lo que ha hecho, las iniciativas. Y también el propósito que él tiene. Por eso me quiero unir con él. Y nada es imposible. Recuerden que si uno tiene fe en Dios, todo se puede lograr. Imaginen más, yo queriendo unir Centroamérica para mejorar este Centroamérica y que seamos mejor, buscar nuevas oportunidades. Porque yo sé que todos ustedes también alguna vez han estado preocupados, tal vez porque no tienen dinero para darle a sus hijos de comer, o tal vez el alquiler de la casa. Todos esos son problemas económicos que también necesitamos de la ayuda. Y todos nosotros, como países centroamericanos, vamos a apoyarnos unos a otros. Y por eso quiero unirme con el presidente Nayib Bukele y sé que lo vamos a lograr. Y por eso hago esta transmisión en vivo, para que ustedes también me ayuden a lograr mi propósito. Ovil Flores, saludos desde San Salvador. Gracias, saludos y bendiciones. Enrique Juárez, el futuro les pertenece a ustedes, los jóvenes. Y en nuestras manos está el destino de nuestras naciones centroamericanas. Mi admiración y respeto para ti, Nicole. Sigue adelante con tus motivaciones. Amén. Gracias, saludos. Sergio. Nabel y Reyes, saludos desde Nueva York. Excelente idea. Gracias, José Iriás Díaz. Búscalo en Twitter como Nayib Bukele y ahí coméntale, amiga. Muchas gracias por tomar en cuenta. Gracias, José Iriás, por el consejo. A Gabrielito Acabal. Saludos desde mi linda tierra, Guatemala. Gracias. Manuel Chévez. Eres inteligente, Nicole. Te felicito. Gracias, bendiciones. Juan Sorto. Eres un genio. Mantente así. Esta clase de personas que necesita nuestro Centroamérica. Así podríamos salir adelante. Eres presidencial. Ok. Gracias, bendiciones. Hernández Portal. No tienes más que hacer. Bueno, además de mis transmisiones en vivo, yo he estado siendo responsable con mis tareas porque sé que también es una obligación y porque me interesa estudiar porque sé que sin los estudios yo no haría nada. También ayudo en mis quehaceres de la casa. Juego como una niña normal porque también disfruto mi infancia porque hay muchos que dicen que no lo hago, pero la realidad es que no. Incluso las personas que viven aquí cerca de donde mí a veces se quedan asustadas así porque yo, a mí no me gustaría que se me estuviera así la fama y todo eso porque sé que de dónde vengo y todas las personas que siempre han estado desde el principio conmigo y hacer estas transmisiones no me quita nada de tiempo, más bien es una iniciativa que yo quiero lograr y hacer Hernández Portal y es unir a Centroamérica y buscar un futuro mejor porque esta generación por ahora a veces está con problemas de adicción, de drogas y todo eso y sé que es muy malo, entonces busquemos a cambiar nuestro futuro. Jorge Miranda, Madrid, bella señorita, Dios la bendiga, gracias, saludos, Carlos Vadillo, Gabriel Guerrero, saludos, princesa, de parte de Adrián, desde Baja California, Sur México, gracias. Walter Escobar, hola Nicole, tienes que prepararte para ser presidente, saludos desde San Salvador, viva, Nayib Bukele, gracias. Noguera Roddy, ¿cuántos años tiene amiga? Noguera, tengo 13 años, los acabo de cumplir el 5 de junio. Omar Javier, hola, ¿cómo está? Bien, gracias, saludos. Noguera Roddy, saludos desde Paraguay. Jennifer Lainez, éxito, gracias. Marvin Portillo, wow, sabes hablar, sigue adelante, así, eres una niña muy inteligente, gracias. Bendiciones, Jorge Mercado, qué bello es mirar a una niña que quiere lo mejor para mi linda Honduras y todo Centroamérica. Si muchos pensaran así, este mundo fuera mejor, gracias, niña hermosa, Dios te bendiga siempre. Muchísimas gracias, así es, si tuviéramos una visión diferente, todo fuera mejor. Saludos hasta Minnesota, Amelvin Romero, Pérez Cortés, saludos hasta El Salvador, Luis García, te admira tu visión, bendiciones, gracias. Antonio López, saludos. José Irías, te voy a publicar en mi página para que te hagas viral y así puedas conocer a nuestro presidente, porque El Salvador, desde que entró, el país cambió y está sacando los corruptos. Así es, le agradecería mucho que me compartieran mi transmisión en vivo que hice ayer y hoy para que todos ustedes también me hagan llegar este mensaje al presidente Nayib Bukele, que unamos Centroamérica y les agradecería mucho que este mensaje llegue al presidente, para que así podamos hacer una Centroamérica muchísimo mejor, causar un cambio en todos nosotros. y pues les quiero agradecer por todas esas buenas iniciativas que ustedes tienen. A Sergio Nabel y Reyes, saludos desde Nueva York, un placer de conocerte, saludos, bendiciones, eres muy inteligente, gracias. Catrachurindo Fernando, con todo. Pérez Cortés, saludos desde El Salvador, gracias. José Morales, saludos. Megan Tiffany Trejo, tienes mucho potencial. Y si no te dejas perpetuar tu mente, llegarás muy lejos en tus metas. No tengas la duda de conocer a nuestro presidente, tomar en cuenta tus agradecimientos y tus propuestas. Felicidades Catrachita, gracias, saludos. Gloria Cepeda, Dios te bendiga, Nicole Serrat, saludos desde Tegucigalpa, sé que con la ayuda de Dios lo vas a lograr lo que te propongas, amén, así es. Marvin Portillo, no dudo que pronto conocerás al presidente Nayib Bukele, si tan solo toda la gente fuera así, pensara por el bien, así es. Sila Salvarado, saludos desde El Salvador. Gracias, saludos. Norega Rodi, wow, sos una niña sin miedo a timidez y sin miedo al éxito. Amiga, sos una, sos genial, pero una pregunta, ¿por qué a tu presidente le atacas? Mucho sí, es una excelente persona, amiga, cuídate, saludos. En ningún momento estoy hablando mal del presidente de mi país, Honduras, simplemente le estoy pidiendo la oportunidad a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ya que es de otro país y así me ayudaría a unir Centroamérica y también no le estoy criticando a Juan Orlando Hernández de aquí, de mi país, Honduras, simplemente le estoy pidiendo la oportunidad al presidente de El Salvador. Sergio Nabel y Reyes, está compartiendo tu video, gracias, saludos, bendiciones, gracias por su apoyo. Yolibel Paz Miranda, saludos, bendiciones, felicidades, gracias, bendiciones. Tirones, José Hondureño, definitivamente tienes mi admiración y respeto siempre, gracias. Les agradezco mucho y la verdad, todos ustedes, siempre que me están apoyando así, me motivo más. Recuerden que yo sus comentarios siempre los estaré respondiendo. De la transmisión de ayer me quedé asustada cuánto apoyo le están dando y que me han estado compartiendo también así en los canales de YouTube, que les agradezco muchísimo a todos por el apoyo, a Zipote Chispa que me compartió también, le quiero agradecer. Bueno, yo me quedé asustada cuando vi la transmisión que hice ayer, que lleva 20,376 likes, 4,511 comentarios, entonces por eso necesito que me tengan un poco de paciencia si no les respondo el comentario aún, pero es que son 4,511 comentarios que hay y entonces esperen, ya les va a llegar la notificación de que yo les respondí su comentario. Y gracias a las 8,631 personas que compartieron esta transmisión, de este mensaje que quise que llegara al presidente Nayib Bukele y espero que me den el mismo apoyo en esta transmisión en vivo para que todos ustedes también sean parte del cambio. Recuerden que yo nunca me olvidaré del apoyo que todos ustedes me están dando y espero también que vayan a mi grupo Mentes Millonarias por Nicole Serrat, que ahí ustedes también van a poder publicar siempre y cuando no le falten el respeto a nadie. Seguirme en todas mis redes sociales, YouTube, Twitter, mi página y perfil de Facebook Nicole Serrat, TikTok Nicole-Serrat y Instagram Nicole.Serrat. Recuerden que en mi perfil de Facebook ya no les puedo aceptar solicitudes de amistad porque ya alcancé el límite que pone Facebook, pero me pueden seguir igualmente y aquí en mi página también, ver todos los videos que subo. Ariana de González, hermosa Nicole Serrat, gracias. Arguez, Isai. Norega, Rodi, te digo el último de los Estados Unidos es el jefe, o sea el país más fuerte, amiga, ¿sabías? Sí, lo sé, pero estoy tratando de unir Centroamérica por ahora para que seamos parte del cambio y después vamos a ir con los demás países y así y crear un mundo mejor y todavía para crear más oportunidades. Ernesto Grande, ¿qué le dirías al presidente Nayib Bukele? Bueno, como les dije anteriormente, eso es lo que yo quiero, que él me dé el derecho y la oportunidad para expresar mi opinión, poder cambiar Centroamérica y que este mensaje llegue a él. Como al principio les mencioné, yo quiero un mundo mejor para todos porque hay personas que también migran de nuestros países para buscar nuevas oportunidades en otro y entonces eso no lo veo correcto ya que nosotros tenemos que estar orgullosos, apoyarnos unos a otros, porque otra cosa muy difícil son las oportunidades que hay que encontrar aquí en nuestro país Honduras y en otros países también. Entonces, eso le diría al presidente Nayib Bukele que me apoye y me dé el derecho a la participación y a cambiar Centroamérica. Silas Álvaro, haremos llegar ese video a Casa Presidencial de El Salvador. Soy salvadoreño. Muchísimas gracias. Estoy infinitamente agradecida con todos ustedes que me están ayudando a que este mensaje llegue al presidente Nayib Bukele. Espero lo vea él y pues les agradezco mucho. Gracias a las personas que están compartiendo la transmisión en vivo y esperando que este mensaje llegue. Saludos a Irving Méndez y también a Elian. Tony Rivera, que bonita eres. Gracias. Antonio Centeno, Dios te bendiga. Saludos desde Nicaragua. Gracias. David García, sigue adelante. Muchas bendiciones. Viva Honduras, viva Centroamérica. Gracias. Así es. Marvin Portillo, saludos desde Los Ángeles, California. Pero salvadoreño de corazón. Con respeto máximo para ti. Que viva Bukele, fuerza fuera corruptos y todos los países. Gracias. Saludos y bendiciones. Les agradezco mucho por sus lindas palabras, lindos comentarios. Por sus consejos también que siempre los tomo en cuenta porque sé que todos ustedes me están ayudando a ser mejor cada día también. Y espero que sigan compartiendo la transmisión en vivo para poder lograr mi propósito. Williams Cardona, saludos desde Jutiapa, Guatemala. Te felicito, nena. Sí, así, adelante. Bendiciones lo que te propongas. Tus sueños lo lograrás en un futuro para un mejor país centroamericano. Gracias. Ana Gómez, linda niña. Gracias. Saludos. Yvi Méndez, me recuerda mucho al efecto dominó. Veo que algunos critican el hecho de que acudas a llegar a un acuerdo con el presidente. Esas personas viven la vieja política. Mi punto es moviendo una pieza importante como es este personaje, con lo cual compartes ideas en común al respecto y reunificar Centroamérica. Las otras piezas también caerán con el mismo movimiento hasta llegar al punto en que se hará realidad. Las otras naciones querrán estar en lo mismo barco como siempre tuvo que ser. Una pequeña sugerencia, el presidente está más activo en Twitter, en ese medio se podrá llegar a él. Sí, ya me habían dicho también que lo contactara por Twitter y pues le agradezco mucho por esa recomendación. Eso haré, lo buscaré y le mandaré mensaje. Voy a tratar que él escuche mi mensaje y me ayude a cambiar Centroamérica, todos unidos. Gracias a Irpin Méndez por su bonita expresión. Jorge López, un salvadoreño desde Italia, todos juntos. Gracias, saludos. Pablo Rodríguez, Dios te bendiga, Nicaragua. Adelante, amén. Muchísimas gracias. Juan Guzmán, saludos desde Nueva Jersey. Gracias. Miguel Ángel, saludos Nicole. Te invitamos a México para que vengas a conocer al presidente de México. Luego te echo un relajo de mi neuris. Vente a México, deja los ríos y las lagunas. Aquí está bonito. Sí, a mí me gustaría conocer varios países, así como les digo, y que todos los presidentes se unieran también a apoyarme, porque lo que es la política tiene mucha fuerza a gobernar los países y todo eso. Y esa sería una gran oportunidad para mí. Muchísimas gracias a las personas conectadas esta noche de hoy. Recuerden compartir esta transmisión en vivo. Saludos hasta El Salvador, hasta California. Juan Banegas, Arguediz ahí, Dani Arevalo. Hola, princesa. Hola, saludos y bendiciones. Ahorita están cargando comentarios aquí porque están cayendo varios. Juan Banegas, saludos desde California. Gracias. Dani Arevalo. Juan Banegas. Beryl y Méndez. Bella, felicitaciones. Gracias, saludos y bendiciones. Gracias por sus lindos comentarios a todos que siempre están en mis transmisiones en vivo. Freddy Abner Matute, Luis Alemán. Héctor Contreras también. Gracias a todos. Saludos a Sofía de parte de Valery Méndez. Un beso y abrazo hasta la distancia. Gracias a todos por estar pendientes. Rosy Cortés. Que Dios la bendiga, mi niña, por su gran inteligencia. Ya lo compartí en dos grupos. Muchísimas gracias. Se lo agradezco. Leonardo Daniel Oviedo. Hola, Nicole. Un saludo desde Argentina. Te acabo de seguir desde hace poquito y admiro tu sabiduría. Acá en Argentina no lo mejor, pero pronto lo haremos. Gracias. Saludos y bendiciones. Saludos a Santos Burgos. Hasta California, desde mi bello país, Honduras. A todas las personas que están compartiendo, comentando. Y hay bastantes personas conectadas. Les quiero agradecer a las 153 personas conectadas. Sergio Nabel y Reyes. Tenlo por seguro que tu video ya va a ser visto por nuestro presidente Bukele. Ya lo sigo a él y también la página providencial y la britán. Y gracias. Saludos. Juan Banegas. Varely Méndez. Gracias, Bella. Te vemos en Nicaragua. Gracias. Saludos y bendiciones. Marvin Zelaya. Entre poco tiempo tú vas a ser la presidenta de Honduras. Amén. Ojalá así sea. Estefany Ardón. Saludos, Nicole Serrat. Me gustó tu mensaje, Bukele. Sobre la reunión de nuestros pueblos. Hay un escrito indígena que habla de la unión del Águila del Norte y el Águila del Sur. Y habla de la unión de nuestros pueblos. La Biblia habla en Isaías 3, 4, que jóvenes gobernarán porque los viejos no hicieron su trabajo y vieron. Así es, nosotros somos la nueva generación y sé que crearíamos un gran cambio en Centroamérica para apoyarnos mejor. Ustedes también, que son mayores de edad, inculquenle a sus hijos a tener una mejor Centroamérica y buscar nuevas oportunidades. Carlos Barahona Aventura. Hola, princesa. ¿Cómo estás? Gracias. Estoy muy bien. Irvin Méndez. Ya compartí el video del presidente. Gracias. Saludos y bendiciones. Santos Prudencio Romero. Saludos desde El Salvador. Cuídate, bella niña. Saludos a todos desde nuestros países, hermanos hondureños. Gracias. Bendiciones. Marta García. Saludos desde Maryland. Gracias. Saludos desde Honduras hasta Maryland. Enrique Juárez. Eres una joven muy inteligente que seguramente va a llegar muy lejos, sin duda alguna. Indudablemente las fuentes del trabajo se deben crear en nuestros países para evitar migraciones donde la gente arriesga su propia vida. Admirable tus ideas de la unión. Y hermandad centroamericana. Saludos desde Houston, Texas. Así es, hay mucha migración en nuestro país y es lo que queremos cambiar. Por eso quiero que mi mensaje llegue. Recuerden compartir y seguirme en todas mis redes sociales como Nicole Serra y ver todo el contenido que subo. Y pues les agradezco mucho a todos por sus consejos. Noguera Rodri. Perdón amiga, me equivoqué de país. Pensé que eras de El Salvador y no eras de Honduras. Saludos desde Paraguay. Éxitos y bendiciones para ti y tu familia. No se preocupe. Muchísimas gracias a usted por su consejo y comentario. Santos Burgos, Antonio López. Y que Dios y la Virgen de Guadalupe me la siga bendiciendo y protegiéndomela a usted, mi niña. Siga adelante Nicole desde Nicaragua. Gracias, saludos y bendiciones. Le agradezco muchísimo. Carlos Barahona Ventura. Eres una niña muy especial. Saludos desde El Salvador. Desde Honduras. Gracias, saludos y bendiciones. Griselda Segura. Nicole Serra. Me puedes leer al privado, por favor. Sí, claro. Yo la buscaré a usted ahí. Disculpen que no les contesto, pero es que caen muchos mensajes. Y ustedes saben que es muy difícil contestarlo. Gracias a las 171 personas conectadas. Y pues ustedes saben que es muy difícil contestar muchos mensajes y así. Y por eso también a veces me tardo bastante en responder comentarios. Pero créanme que trato de estar muy al pendiente con ustedes. Carlos Barahona Ventura. Gracias, bendiciones igualmente. Estoy viendo que están cayendo más mensajes aquí, pero aquí me están cargando porque no, no caen todos. Arguedis ahí, bendiciones. Gracias, bendiciones igualmente. Santos Burgos. Dani Moreno. Feliz noche y bendiciones a ti y a tu familia. Gracias. Esteban Campos. Hola, buenas noches. Hola, saludos y bendiciones igualmente. A Silas Alvarado. Quitando fronteras Centroamérica Unidas. El Salvador. Así es. Muchas gracias a todos por estar comentando sus opiniones. Adrián Vázquez. Esta transmisión la van a ver todos los latinos de punta a punta. Así es. Jorge López. Hola, esperamos que un futuro todo Centroamérica sea un solo pedazo de tierra y que mejoremos en todo. Saludos desde Italia. Siavo Siavo. Jorge López. Gracias. Saludos y bendiciones. Y se cuida mucho mi niña Nicole. Gracias. Saludos a Antonio López. Saludos a Martín Ángel Camino. Saludos desde Bogotá, Colombia. Mario, ese que te dijo que si no tienes nada que hacer, no es nada más que un viejo que le gusta vivir mal. Saludos desde Panamá. Gracias por su opinión, Mario. Y pues sí hay personas que dicen que yo no tengo nada que hacer y que no sé nada de política, nada de poder cambiar un Centroamérica. Pero saben que ese es el defecto que muchas personas tienen, no confiar en alguien como yo que es menor de edad. Y es lo malo de a veces la generación de ustedes que no creen que nosotros tenemos potencial. Y entonces muchas personas están muy equivocadas con eso, pero por eso yo estoy pidiendo la oportunidad de ser escuchada, porque las niñas, niños y jóvenes, aunque estemos muy pequeños, si ustedes nos digan que no entendemos nada, también vemos lo que está pasando. Nos duele que muchas personas migren, que estén perdiendo sus familias, entonces ese es el defecto que tienen muchas personas de que no confían, por ejemplo, en una niña como yo, que estoy desde los seis años aquí en mis redes sociales y pues le agradezco mucho, Mario. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Hasta Las Vegas, bendiciones a Carlos. Juan Banegas, yo confío en ti, muchísimas gracias. Juan Mejía, hola hermosa, hola, saludos. Jacob Díaz, está bonita, desde Nicaragua, gracias. Enrique García, hola, saludos desde Veracruz, México. Gracias, igualmente desde Miguelo, País, Honduras. Martínez Arnoldo Camilo, ánimo, tú eres una princesa con idea brillante. Mil bendiciones y Dios te guarde, gracias. Juan Banegas, yo confío con los ojos cerrados en ti, les agradezco mucho. César Celidón, Salía Salvarado. Señores comentaristas, más respeto para la señorita desde El Salvador, gracias. Salinas Salvarado. Gracias a todos, igualmente, por sus bonitos comentarios, críticas y consejos, porque también los tomo mucho en cuenta, porque sé que hay personas que me empiezan a seguir y no saben la trayectoria que tengo. Desde mis seis años de edad hasta ahora que tengo 13, y si ustedes no han visto así todas mis publicaciones, los invito a ir a mi página y ver todo mi contenido. A Andy, saludos y bendiciones. Hernández Miguel, saludos desde Los Ángeles, California. Guau, mis respetos para ti, gracias. Jorge Mercado, eres muy inteligente, Nicole, con ayuda de Dios. Lo que te propongas lo va a cumplir. Sigue adelante y que los malos comentarios no te corten las alas. Tienes que siempre ser positiva. Así es, los malos comentarios siempre los tomo en cuenta también, porque como les digo, también tengo que mejorar y todo eso, y pues les agradezco mucho a todos. Fer Jiménez, saludos y bendiciones. Carlos Barahona Aventura, sigue adelante y Dios te conceda tus sueños. Eres una princesa hermosa, bendiciones, gracias. Arguedis ahí, es cierto, los jóvenes tenemos derecho a expresarnos y ayudar porque somos la nueva generación que cambiará toda Latinoamérica. Tiene muchísimas razones, así es. Estefany Ardoné, un libro que se llama Venas Abiertas de América Latina que habla del sufrimiento de nuestros pueblos. Saludos y bendiciones. Ojalá Dios te permita llegar lejos, pero no te sueltes de su mano. La hora de los jóvenes ha llegado, bendiciones. Así es, siempre hay que estar confiando y orando en Dios, teniendo fe que todo se va a poder. Martínez Arnoldo Camilo, sería bueno que enviaras un mensaje para todos los adolescentes y jóvenes de Colombia. Así es, porque todos nosotros, la nueva generación de líderes, que gobernaremos nuestros países, Centroamérica y todo el mundo, tenemos el derecho a ser escuchados. Y es por eso que Nayib Bukele es un gran ejemplo también, porque sé que él me dará el derecho a la participación, de expresar, poder cambiar Centroamérica y también darle un gran consejo y una gran visión a los jóvenes de hoy en día. Mario Castro. Hola hermosa, saludos, soy de Uruguay. Gracias. Jorge López. Así se aprende, viendo a los adultos y viendo sus errores. Y ahí es donde están los jóvenes para reponer sus errores. Espero que en un futuro sea mejor y ella tener un futuro mejor. Y podría llegar a ser presidenta de Centroamérica. Felicidades. Muchísimas gracias. Bendiciones. Juan Guzmán. Yo con 50 años de edad, confío en ti. Sigue adelante, princesa. Gracias. Gracias. Le agradezco mucho a todos. Marvin Seyala. Ojalá que nunca cambien tus buenos pensamientos. Saludos desde Belice. Gracias. John, te veo desde Island. René Ruiz. Dios te dé mucha sabiduría para hacer todo lo que tú quieras hacer desde Houston. Gracias. Saludos y bendiciones a todos. Y me han dejado muy contenta a todos ustedes, porque al saber que ustedes también me apoyan y van a hacer llegar este mensaje al presidente Nayib Bukele. Voy a leer los últimos comentarios de todos ustedes. José Tuy. Linda, hermosa. Gracias. No verás, Rodri. Para Dios todos somos iguales y para el mundo. No tienes que importar tu edad, sino poner tu presencia de actitud positiva. Amiga, no hagas caso a los criterios negativos. Siempre tienes que ser positiva. Así es. Gracias. Antonio Benítez. Saludos desde Colombia. Qué bien la juventud debe ser el motor para cambiar lo que los grandes no pudieron. Así es. Omar Borja. Felicidades y adelante. Dios la bendiga. Amén. Saludos. Sergio Navelli. Darwin Urbina. Juan Banega. Araceli Martínez. Saludos hasta El Salvador. Gracias a todos por poner un poco de tiempo en mí. Gracias a los que lo compartieron, a los que comentaron y a los que están viendo la transmisión en vivo y dándole like. Les agradezco muchísimo a todos ustedes, mis seguidores de mi página y redes sociales, YouTube y Twitter como Nicole Serrat, TikTok Nicole-Serrat y Instagram Nicole.Serrat. Gracias a todos por su apoyo. Les agradezco mucho y quiero que pasen una feliz noche a todos. Recuerden, yo soy Nicole Serrat por una causa y con un propósito y la hora del cambio es ahora. Espero que compartan mi transmisión en vivo para que llegue al presidente Nayib Bukele. Bendiciones.